Nuestros amigos tratarían de hacer todo lo posible por abrir la habitación del tiempo, pero no lo lograrían. No había manera de abrirla. Lo lamento, lo intenté todo, diría Wiss algo apenado. Tendremos que ir así, siendo ocho. Hablaré con Xenosama, le pediré que nos dé tiempo, diría Bills. Estoy más que seguro que lo entenderá. Seguramente dirá que es nuestra culpa por no contar con más guerreros, o por no prevenir algo como esto, diría Wiss. No puede ser, estoy acabado, diría Bills. Estamos, diría Bulma. Nosotros también estamos metidos en esto. Si no encontramos a dos personas que vayan con nosotros, estamos perdidos. Diría 18. No se preocupen, diría Yamcha, al llegar con Chaos. Nosotros participaremos en el torneo del poder. Bueno, no es lo que esperábamos, pero nos sirve, diría el Kaioshin. No puede ser, no quiero a estos dos guerreros reciclados, quiero a Goku y Freezer. Gritaría Bills furioso. Su grito haría temblar todo el templo de Kamisama. Chaos, ¿estás seguro de esto? Preguntaría a Ten Shin Han. Ten, si no son 10, perderemos. No hay opción, diría Chaos. Está bien. Después de todo, en el torneo del poder está prohibido matar al rival. Diría Bulma. Bulma, recuerda que siempre fui un guerrero. ¿Acaso no confías en mí? Preguntaría Yamcha. Claro que sí, sé que lo harás bien. Sonreía Bulma. El ki de Vegeta se dispararía de manera automática. Odiaba que Yamcha le hablara a Bulma. No recuerdo darte permiso de hablarle a mi esposa, diría Vegeta furioso. Vegeta, no es lo que piensas. Diría Yamcha avergonzado. ¿Qué le sucede? Preguntaría Bills. El maestro Roshi le hablaría al oído a Bills. No me digas. Diría Bills asombrado. Creo que es hora de partir. Espero que todo salga bien, diría el Kaioshin. ¡Ja! Conmigo en el torneo del poder no necesitaremos a Kakaroto. Yo los derrotaré a todos, diría Vegeta. Oye, Chaos, esta vez no hagas nada, kamikaze. Sabes a lo que me refiero, diría Krilin. No, claro que no. Ese tipo de técnicas creo que en este nivel no funcionan, diría Chaos. Sabía que iban a necesitarme después de todo, diría Yamcha. ¡Qué presumido! Diría 18 con fastidio. Oye, solo eres relleno. Abre la boca y yo te saco del torneo del poder. Diría Vegeta. Oigan, se nos hace tarde, diría Whis. Nuestros amigos irían al torneo del poder. Cada uno de los dioses de los demás universos quedarían asombrados al ver que Goku no estaba. ¿Dónde está Goku? Preguntarían ambos en Osamas. Le lamento, no ha podido venir, diría Whis. Todos los dioses murmuraban. ¡Ja! Parece que le dio miedo, diría Champa burlándose. Espero que tú no tengas nada que ver en esto, diría Bills furioso. Daishinkan se acercaría lentamente hasta Bills. Tiene algo para comentarnos, preguntaría Daishinkan. De manera amenazante. Gran sacerdote, lo lamento, diría Bills aterrado. ¿Dónde está Goku? Preguntarían los dos Senosamas al cruzarse de brazos. Senosama estaba muy emocionado por ver al señor Goku en acción. ¿Por qué no vino? Preguntaría Daishinkan. ¡Maldición, estoy perdido! Diría Bills. Señor Bills, qué cobarde se ve. Diría Whis. Padre, si me permite. El señor Goku y otro participante se iban a presentar, pero alguien los dejó encerrado en una de esas habitaciones temporales donde el tiempo fluye más lento. Diría Whis. No puede ser, no contaba con que lo denunciaran aquí. Pensaría Quitela aterrado. Como verá, no tuvimos tiempo de solucionarlo, pero el señor Bills asegura que alguien usó energía de Hakai para desaparecer la puerta de la habitación del tiempo. Explicaría Whis. ¿Insinúan que un dios de la destrucción complotó contra ustedes? Preguntaría Jerez. En efecto, es así. Diría Whis. Podría saber quién fue si hubiera tenido el tiempo de ver el pasado. Gran señor. Preguntaría Daishinkan. Ambos Zenozamas conversarían entre ellos en secreto. Suspenderemos el torneo del poder hasta que aparezca Goku. Dirían ambos Zenozamas. Suspender el torneo del poder. Preguntaría Bills. Todos los dioses volverían a murmurar entre ellos. Sentían que todo giraba alrededor de Goku. Gran señor. Creemos que es una forma del universo 7 para ganar tiempo. Diría Ea, el Kaioshin del universo 3. Sí, es cierto. Debe de ser mentira para tener tiempo a hacerse más fuertes. Diría Quitela. Tratando de evitar que sepan la verdad. No necesitamos a Kakaroto. Diría Vegeta. Yo ganaré este torneo por mí mismo. Vaya, se siente muy confiado, señor Vegeta. Diría Daishinkan. Vegeta, eres tonto. No vamos a desperdiciar esta oportunidad por tu estúpido orgullo. Diría Bills furioso. Daishinkan iría con los Zenozamas para replantear la situación. Luego de algunos minutos de espera y tensión, tomarían una decisión. Señores, presten atención. Diría Daishinkan. En vista de que hay una acusación de deslealtad por parte de un universo, suspenderemos el torneo del poder de momento. Vaya, esto es un alivio. Pensaría Quitela. Aunque primero iré personalmente al universo 7 para averiguar si es cierto aquello de que otro dios de la destrucción intervino en este incidente. Explicaría Daishinkan. Estoy muerto. Pensaría Quitela. De ser una mentira del señor Bills, el universo 7 desaparecerá por completo. Diría Daishinkan. Eso es bueno. Diría Wills a Bills. Pero Bills aún se veía asustado. Tengo mucho miedo. Diría Bills. En cuanto así es verdad, el universo del responsable será eliminado. Anunciaría Daishinkan. Continuando con el torneo del poder con el resto de los universos. Gran señor. Puedo preguntar hasta cuándo se suspende el torneo. Preguntaría el anciano Kaioshin. Lamentablemente tendrán que esperar demasiado. Diría Daishinkan. Calculo que una hora, lo que demore en la tierra. Una hora. Diría Quitela, pálido del tiempo. Oh, lamento por no poder ser más rápido. Imagino que estarán muy ansiosos. Diría Daishinkan. Por cierto, olvidaba un pequeño detalle. No podrán salir de aquí hasta mi regreso. ¿Nos quedaremos aquí? Preguntaría Champa. Claro, será la manera de que nadie aproveche la situación para tomar ventaja. Diría Daishinkan. Bueno, Chaos. Quizás no participemos. Diría Yamcha. Por mí está bien. Contestaría Chaos. Whis y Daishinkan partirían en viaje directo a la tierra. Para averiguar qué había pasado y el motivo de que la habitación del tiempo estuviera cerrada. Mientras tanto, dentro de la habitación del tiempo, ya habían pasado cerca de nueve meses. Freezer y Goku estaban en posición de meditación apartados el uno del otro. Cada uno de ellos estaba meditando. Freezer, hoy es el torneo del poder. Diría Goku. ¿Cómo lo sabes? Preguntaría Freezer. Según los días que pasaron y calculando los minutos, en este momento deben estar batallando. Diría Goku. Es más, el tiempo debe de estar por acabar. Es una lástima. Todo lo que hemos entrenado ha sido en vano. Diría Freezer. La verdad que le había tomado el gusto a esto de entrenar. Bueno, si desapareceremos, nos daremos cuenta. Aunque dudo mucho que puedan sin nosotros. Diría Goku al ponerse en pie. Freezer, te has vuelto mucho más fuerte que yo. Pelear contigo será el mismo resultado que en los últimos meses. Pero al menos antes de desaparecer, quiero hacerlo peleando. Deja de fastidiarme. Diría Freezer. Si voy a dejar de existir, quiero hacerlo en paz. Si no te maté antes es porque sería aburrido estar aquí solo. Llevo casi un año sin matar a nadie. No tienes idea de lo torturante que es esto para mí. Goku lanzaría una bola de ki hacia Freezer. El emperador del mal no se movería. La bola de ki impactaría en un escudo de energía que se generaría alrededor de él. Te has quedado muy atrás. Después de dejarte al borde de la muerte varias veces, ya lo tiene gracia golpearte. Diría Freezer al mirar a otro lado. Sí, supongo que tienes razón. Diría Goku. Fuera de la habitación del tiempo, Daishinkan y Whis estarían junto con Dende y Mr. Popo. Aquí es donde debería de estar la puerta. Señalaría Dende hacia la pared. Por algún motivo sentimos una extraña energía y cuando volvimos la puerta ya no estaba. Comprendo. Diría Daishinkan. Hijo, quiero que prestes atención a lo que haré. En un futuro te será útil. Daishinkan tocaría la pared con las manos juntas. Luego las iría separando lentamente. Una pequeña burbuja de energía muy extraña se vería entre sus manos. Observa. Diría Daishinkan. La burbuja comenzaría a brillar alternando de colores, para que finalmente se pudiera ver la puerta de la habitación del tiempo. Vaya, logro recrearla. Diría Whis. Nada de eso. Diría el supremo sacerdote. Estoy observando el pasado. No lo puedo creer. Lo está haciendo sin usar el báculo. Diría Whis asombrado. El báculo sirve para ver datos generales, no para ver cosas específicas como esta. Explicaría Daishinkan. Si usaras el báculo demoraría horas, quizás días. Luego de pocos segundos, se podría ver la imagen de Ganos usando una bola de Hakai. Luego, el momento en que con el Hakai desaparece la puerta de la habitación del tiempo. Interesante. Diría Daishinkan. Ese sujeto, si no me equivoco, estaba en el universo 4. Diría Whis. Pero no sabía que era candidato a Dios de la destrucción. Lo dudo. Comentaría Daishinkan. Tal parece que esa energía de Hakai fue prestada. Se nota en él lo nervioso que estaba. Supongo que esto permitirá continuar con el torneo. Diría Whis. Por supuesto. Diría Daishinkan. Daishinkan tocaría la pared con sus nudillos tres veces. Como quien golpea una puerta. Mágicamente, una puerta sería creada. Increíble. Diría Dende. Si están con vida, saldrán por sí mismos. Diría Daishinkan. Freezer. Llamaría a Goku asombrado. ¿Y? ¿Ahora qué quieres, gusano? Preguntaría Freezer. Freezer, al observar a Goku, notaría detrás de él la puerta de la habitación del tiempo. ¡La puerta! Diría Freezer. Freezer y Goku irían sin dudarlo hasta la puerta. Al salir, se toparían con Whis y Daishinkan. ¡No lo puedo creer! Diría Whis. ¿Qué avance? Pensaría Daishinkan atento. ¡Qué bien! Nos habían dejado encerrados. Diría Goku alegre. Veo que se han vuelto muy fuertes. Diría Whis. Parece que el universo 7 sigue en pie. Diría Freezer seriamente. ¿Acaso nuestro equipo ganó el torneo del poder? Nada de eso. El torneo se suspendió por ustedes. Diría Daishinkan. Al saber de este percance, decidimos buscarlos. Agradezcan a Senosama por este detalle. ¿Saben por qué quedamos encerrados? Preguntaría Goku. Oh, eso ya lo sabrán. Diría Daishinkan. Nuestros amigos regresarían al torneo del poder. El silencio conquistaba las gradas. Ganos estaba que temblaba del miedo. Sentía que todo había acabado. ¿Qué te pasa, Ganos? Preguntaría uno de sus compañeros. Ganos comenzaría a gritar en el medio de la plataforma. Todos lo observarían sin entender qué pasaba. Daishinkan se acercaría hasta los Senosamas y hablaría al oído a los dos. Yamcha, chaos. Veo que vinieron a cubrir nuestros lugares. Diría Goku. Así es, pero para ser sincero, prefiero dejarte mi lugar. Diría Yamcha. Hay algo extraño en ti, Freezer. Diría Bills. Freezer observaría de manera amenazante a Bills. El dios de la destrucción quedaría intimidado por su mirada. No es posible. Freezer logró aterrarme. Pensaría Bills con una mezcla de miedo e ira. Pasaron cosas. Diría Goku seriamente. La verdad, ahora que Freezer va a pelear, no sé qué es lo que puede pasar. Goku, dices que Freezer nos traicionará. Diría Krillin aterrado. No lo sé. Diría Goku. No lo creo, pero algo no anda bien. Señores, su atención por favor. Diría Daishinkan. He confirmado por mí mismo que el Universo 7 ha sufrido de un boicoteo por parte del Universo 4. Ganos caería desmayado al suelo. Así que fue tu idea, Kitela. Diría Bills furioso. Estoy acabado. Diría Kitela y observaría a ambos Zeno-sama verlo de manera siniestra. Ahora les diré la decisión de Zeno-sama. Diría Daishinkan seriamente. Todo se pondría muy tenso. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku y Freezer salieron de la habitación del tiempo? ¿Podrán Goku y los demás ganar el torneo del poder? Y también, ¿qué harán los Zeno-sama con el Universo 4? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 2 de esta teoría de Goku y Freezer traicionados y encerrados. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte. ¡Gracias!